Mi nombre es Alexandra Mosquera Jiménez, tengo 17 años. Entré a bolos cuando tenía 12 años, inicialmente solo para aprender. Pero entré a la liga, fue el primer torneo y no volví porque yo estaba en patinaje. Al otro año volví a bolos, fui al de menores y me gané una medalla de bronce en parejas. Después fui a un juvenil y me preseleccionaron para Juegos Nacionales 2008. Entonces me dijeron que tenía que decidir. Yo me salí de los otros deportes y me quedé entrenando bolos. En el 2009 gané medalla de oro en Barranquilla en un juvenil. En el 2010 me clasifiqué a selección Colombia para el 2011. En el 2011 fui a tres torneos internacionales. Primero fui a Las Vegas, ganamos en equipos, fuimos campeones. Ganamos una beca de 550 dólares y una bola de goles. En julio fui a República Dominicana, gané cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce. Y quedé campeona Panamericana juvenil. Luego en agosto fui al torneo de las Américas en Florida. Gané cuatro medallas de plata y una de oro. Después en el Nacional Juvenil en Bogotá. Gané dos medallas de oro y una de plata. Bueno, mis papás son un apoyo incondicional. Yo creo que sin ellos no hubiera podido lograr nada de lo que he hecho hasta ahora. Porque ellos siempre han hecho todo lo posible para que yo pueda ir a los torneos, para comprarme las bolas que necesito, los uniformes. Y siempre están ahí apoyándome si me va mal, pues me dan ánimos. Me acompañan siempre cuando gano, cuando pierdo, siempre están ahí conmigo. Y me han ayudado muchísimo en mi carrera. Yo tengo una responsabilidad muy grande para Juegos Nacionales de este año. Y pues estoy muy contenta y orgullosa de poder competir por mi departamento. Gracias. 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 Gracias.